Aquel mundo en que vivimos fragmentó Segundos después que tú y yo discutimos Escombros de ciudades se pierden en el vacío Y el paso que te alejó de mí se volvió un aviso Mientras algunos abordaban naves sin mirar atrás Yo te buscaba para volver a sentir tus latidos Una capa densa de polvo bloquea la luz del sol La penumbra desvanece tu rostro de mis recuerdos Pronunció tu nombre en la oscuridad La lluvia de tus ojos se secó Cristales de sodio se volvió Y ahora me falta el aire Y sin la tierra La luna es libre al fin Y sin la tierra La luna es libre al fin La luna es libre al fin Y sin la tierra 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 Creíamos que la humanidad Podría ser eterna Hasta que el orgullo alejó tus labios de los míos Cada crimen alertaba de una enfermedad social Permitimos que otros eligieran nuestro destino Oración Pronunció tu nombre en la oscuridad La lluvia de tus ojos se secó Cristales de sodio me dejó Y ahora me falta el aire Y sin la tierra La luna es libre al fin Y sin la tierra La luna es libre al fin Y sin la tierra Y sin la tierra